Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de información actualizada desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Entre dudas, rechazo e incertidumbre, desde este martes 7 el Bitcoin ya es una moneda de curso legal en El Salvador. Desde tempranas horas de este martes, una serie de protestas colorearon algunas de las principales calles de San Salvador en rechazo a la ley del Bitcoin impuesta por el presidente Nayibu Kiele. Cientos de salvadoreños salieron desde la Plaza Morazán y El Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa para mostrar su descontento por esta medida que, según como lo estipula la misma ley, establece que todo agente económico está obligado a hacer uso de la criptomoneda. Los manifestantes marcharon con mensajes de rechazo y frases de repudio y cuando llegaron a la Asamblea fueron detenidos con barricadas por la policía, quienes también usaron equipo fotográfico y de grabación para documentar las marchas. Según el último reporte de medios especializados en criptomonedas, el Bitcoin cayó este día un 17% en el mercado internacional. Cuando el reloj marcaba las 12 de hoy, 7 de septiembre, día en el que el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador, la aplicación que el gobierno puso a disposición para la transacción de la criptomoneda presentó sus primeros problemas. La billetera virtual Chivo Wallet del gobierno de Nayib Bukele solo podía ser descargada por los usuarios desde una de las tres tiendas para las cuales debía estar habilitada. Ante esto, usuarios en redes sociales manifestaron las fallas al descargarla y los que lograron su descarga reportaron inconvenientes en su funcionamiento. Por su parte, Bukele escribió en su cuenta de Twitter que los problemas se debían a una desconexión para aumentar la capacidad de captación de imágenes. Un llamado a la separación de poderes es el que hizo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante la situación que vive actualmente El Salvador. Mientras en nuestro país se registran protestas en contra de algunas acciones de Bukele, la comunidad internacional sigue mostrando su preocupación sobre la coyuntura nacional. A través de su portavoz, Guterres reiteró su llamado al respeto de las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la separación de poderes a fin de preservar el progreso democrático. La reelección presidencial y la falta de independencia en el Poder Judicial fueron dos acciones que señaló de forma negativa la máxima autoridad de la ONU. Y jueces y magistrados de la primera instancia también se unieron a las protestas de este martes en contra de las acciones impulsadas por el gobierno. Mientras la ciudadanía exigía la revocación de la ley Bitcoin, decenas de jueces del país también realizaron una marcha hacia la Asamblea Legislativa en contra de las reformas a la carrera judicial que busca remover a jueces mayores de 60 años o los que tienen 30 años de servicio. Y el propósito nuestro en particular es una protesta pública, una manifestación pacífica por las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa en contra del Poder Judicial. Dicho decreto que busca sacar a cientos de jueces es inconstitucional ya que no es una iniciativa que proviene del órgano judicial como lo mandata la ley. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado.